Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido hoy para contarnos un poco de la salud o de la muy mala precaria salud del dictador venezolano Hugo Chávez. Un médico cubano. Médico cubano que no es que ha venido desde Cuba, no es uno de los médicos que atienden a Chávez. Él es un médico que se educó en Cuba y que reside aquí en Miami, el doctor Francisco Delgado. Un aplauso para él, por favor. Francisco, bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Dónde te educaste tú? ¿En La Habana? Estuve en la Universidad de La Habana y en la Universidad de Las Villas también. ¿Y tú conoces a alguno de los médicos que están atendiendo a Chávez? Realmente no se sabe bien los médicos que nos están atendiendo. ¿Son buenos médicos? Porque ayer el doctor Marquina dijo que no son los mejores. Yo supongo que serán los mejores de Cuba, porque ellos escogen para ese nivel los mejores médicos, los especialistas mejores preparados. Igual que con Fidel, cuando lo atendieron en la época aquella, que tenía a Selman, el cirujano, inclusive vinieron médicos de España. Aquí ellos buscan los mejores médicos. Y tienen, desde luego, dentro de todas las faltas de recursos que hay en Cuba, pues tienen los mejores equipos que los compran, que los pueden comprar. No en Estados Unidos, pero los pueden haber comprado en Japón, en Alemania, en diferentes lugares que son de alto nivel. Y este es un hospital que se llama Simac, que está en el barrio de Siboney. Simec. 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 Es cerca de la casa de Fidel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es centro de investigación médico quirúrgica. Ya, Simec. Simec. Pero tú no has estado ahí, ¿verdad? No, no, no. Eso es ya... Eso es más moderno. Reciente. Lo tienen hace menos tiempo. ¿Chávez está vivo todavía? Parece que sí. Como todo aquí es especulación, Jaime, no podemos decir, pero supuestamente está vivo. Sí. Posiblemente está en ese estado, debido no solo al cáncer que tiene, que parece que ya ha residivado, que ya esto es una metástasis, lo que toda la cirugía fue por eso. No han podido detener el avance del cáncer. Exactamente. Entonces, una cirugía que le han hecho, una cirugía muy grande, posiblemente un abdomen apelineal, porque se supone o se dice que el cáncer está en el área de la pelvis, que es un rastomiosarcoma de músculo. Pero, ¿por qué dicen que en el área de la pelvis, cuando en realidad creo que es un cáncer en el recto, en el ano? No, no se sabe si es en el ano. Si es colon, lo que más se dice es que es de músculo, del músculo soas, que es un músculo grande que hay, que va en la parte posterior del tronco, y que va todo hacia, ocupa casi toda esa parte. La baja espalda. La baja espalda. Es como un filete, es la parte, si vamos a llevarlo al animal. Eso es lo que se dice, pero nadie sabe realmente. Se decía también que era colon, se dijo en una época que puede ser vejiga, pero sí se supone que es en esa área, porque ellos sí lo han dicho, que era una pelota de béisbol primero, que después accedó, que volvió a, se encontraron células otra vez, y parece que ese tipo de cirugía, una cirugía muy, muy engorrosa, muy complicada, muy delicada y larga, porque estuvo más de seis horas en el quirófano. Pero, ¿pero ahora está consciente? Porque ayer yo se lo pregunté al doctor Marquina, y él fue muy claro, yo quisiera acotejar su opinión con la tuya. Él dijo, no está consciente, y no es que recobra la conciencia episodicamente, es que está todo el tiempo inconsciente. Bueno, debido a esa cirugía, hay muchas complicaciones, y entonces se producen hemorragias, que sí dicen que lo hubo, pérdida de líquido, deshidratación, y entonces lleva a un estado grave, con una insuficiencia respiratoria, muchas veces con edema del pulmón, y una infección respiratoria. Entonces, ¿qué pasa? Que el pulmón, él por sí mismo no puede, no puede respirar. Pero si él no puede respirar por sí mismo, entonces está muerto. No, 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 bueno, si lo dejan así, muere, pero para eso hay una serie de equipos, ¿no? Lo intuban, lo acoplan a un ventilador mecánico, y hace que respire, porque ese es un equipo el cual... O sea, lo que está vivo no es Chávez, sino el ventilador. El ventilador es el que le está dando vida. Perdóname, perdóname insidia, ¿no? Pero el organismo de Chávez está extenuado, sin vida, y hay un ventilador mecánico acoplado, enchufado, ¿no? Que trabaja con corriente eléctrica, supongo, ¿no? Porque él en este momento... ¿Es 110 o 220? No, no, no. Contraformador. Pero eso es lo que está vivo. Claro, porque lo tiene para que pueda respirar porque él por sí mismo no pudiera, entonces le introduce aire a presión, o sea, oxígeno, y así puede respirar porque está en una complicación respiratoria con posiblemente insuficiencia respiratoria. Este ventilador bombea el oxígeno. Exactamente. Y hace que el cuerpo... Le llegue el oxígeno y pueda... El cuerpo no necesita oxígeno para el cerebro, para todos los órganos, exactamente. Si no es por sí mismo, él no puede acceder al oxígeno. ¿Cuánto tiempo más pueden tener a Chávez vivo de esta manera artificial? Bueno, en este caso, o en estos casos, por lo general, o sea, lo que se ve en la cirugía y en la medicina, fallan múltiples órganos. No solo el corazón, no solo el pulmón. Muchas veces fallan los riñones, que es un organismo, un órgano tan importante. Y entonces tiene que haber un tratamiento muy completo con la infección, para un tratamiento que vaya tratando de preservar todos esos órganos. Si él puede, si él puede salir de esa infección, de esa insuficiencia respiratoria y o cardíaca, bueno, pues tiene alguna posibilidad, en este momento, alguna posibilidad remota, porque el parecer el cuadro es muy grave, remota de salir. De momento. ¿Cuán remota? ¿Cuán remota? Porcentualmente. Marquina dijo entre 5 y 10% y Marquina dio un plazo, que yo te voy a conminar a que des un plazo. Marquina dijo marzo. Abril no llega, ni con el ventilador mecánico, ni con una geisha abanicándole. No, es decir, de abril no pasa. Si sale de la complicación debe salir en estos días, mientras más, si no lo sacan de esta complicación tan grave, las posibilidades son cada vez menores, ¿no? O sea que, yo diría que un 5% y una o dos semanas. Una o dos semanas. Bueno, para que salga o no salga, pero puede estar así. Claro, él lo puede tener con el ventilador y mantenerlo con el ventilador con una vida artificial. Lo pueden tener un mes, dos meses, hasta que no... y lo pueden mantener vivo artificialmente. ¿Tanto como dos meses? No, muchísimo tiempo, porque lo mantienen respirando sin respirar él, respira el ventilador. Y lo pueden mantener vivo, vivo en condiciones basales. Pero, él tiene que salir de la complicación. Si no sale de la complicación, tiene que desconectarlo, porque no van a tenerlo así toda la vida. No se van a atrever, Francisco, no se van a atrever a desconectarlo. ¿Tú crees que su hija mayor va a decir desconectenlo? Bueno, llegará un momento que sí, y que si sí fallan de verdad realmente los órganos y no tienen posibilidades de recuperarse, tienen que desconectarlo, no les quedará otro remedio. Ahora, no se sabe qué tiempo estarán esperando, quizás a los perros... Pero, ¿tú crees que el médico cubano, que está completamente intimidado por el poder siniestro de la dictadura, ¿tú crees que se va a atrever a desenchufar? No, yo no me atrevería. ¿Por eso? Yo esperaría. Imagínate que te diga el doctor delgado, desconecte. No, yo no, bueno, no sé, ya me dice todo el mundo que desconecte, la plana mayor no me desconecto, pero no, me imagino que eso es más el familiar, del familiar este, el familiar que es el que tiene la cara... La hija mayor es la que tiene que decir que desconecta. Sí, pero se van a aferrar a la posibilidad de un milagro, lo que tú has dicho, que... ¿Crees que le van a hacer la traqueotomía? Creo que la tiene hecha, por lo que todo parece la tiene hecha. Pero ahora, aparte de todo, después de esto, si él sale de esta complicación tan grave... Perdóname que te interrumpa, la traqueotomía es que te hacen un orificio... Claro que es la traquea, sí, aquí a nivel de la traquea para que puedas respirar. Y entonces, cuando te entuban, el ventilador mecánico, ¿dónde lo conectan? Bueno, no, puede entubar directamente por la... no tienen que hacer... ¿No lo ponen aquí? Sí, puede que no, puede que sea por la garganta. O puede que sea directamente por la garganta. O pueden ser dos tubos. Sí, no, por la traqueotomía puede ser también. Es más directo. Bueno, los médicos cubanos son expertos haciendo perforaciones, porque lo que yo recuerdo es que a Fidel, cuando tuvo esta crisis intestinal, le fabricaron un ano nuevo artificial. Bueno, sí, bueno, no, pero los anos... Cuando hay una operación de cirugía de colon, que tienen que cortar un pedazo de colon, sí no pueden unir los dos extremos por un tiempo, por lo menos tres meses, porque si no se van a suturas, entonces sí hay que sacar un ano artificial para poder evacuar, ¿no? Entonces después, al cabo de uno... ¿Tú te imaginas esa vida, la vida de un médico, el mismo médico que le tuvo que inaugurar a Fidel un ano octogenario, y que ahora le ha tenido que inaugurar una cavidad en la traque a Chávez? Bueno, pues los médicos que hacen terapia intensiva, que están acostumbrados a eso, pues están bien acostumbrados a todo esto. Ahora, después de esto viene el cáncer. ¿Hasta qué punto ya el cáncer ha llegado a invadir? O sea que el pronóstico sería muy malo si él saliera, si él lograra salir de esta complicación tan grave, el pronóstico es muy malo porque ya el cáncer supuestamente también ha invadido. Inclusive muchos dicen que hubo metástasis en la columna vertebral, que hubo injerto de hueso, eso no se sabe bien, pero si ya ha habido cuatro cirugías ya, y ha habido residivas, es que el cáncer es agresivo, y el cáncer ha seguido infiltrando, ha seguido metastizando, y ha seguido invadiendo el organismo de Chávez. O sea que... Me gusta cuando dices la palabra residiva, porque no la conozco. Sí, es que ya ha vuelto a salir, ha reincidido. Ha reincidido, exactamente. Sí. Francisco, ¿qué ocurre si hay un apagón? Bueno, imagínense ustedes, ellos tienen ese tipo de... ¿Funciona el ventilador en caso de... No, 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 ellos tienen sus plantas, seguro, porque ellos tienen ahí todos los equipos que... Pero sería un final digno de tres patines, ¿no? Inesperado. Digno de tres patines. Regresamos después de la pausa con el doctor Francisco Delgado. Ya volvemos.